Y un policía fue captado recibiendo una supuesta COI más cerca al grifo PEXA, esto en la avenida La Marina, en La Perla. Un ciudadano grabó este video desde su vivienda en la que se registra que hay un patrullero estacionado delante de esta camioneta negra que están viendo ustedes en imágenes. Y según el relato de quien graba, el hombre de polo negro y short, que aparece en el video, acaba de entrar al grifo y había sido previamente intervenido por ese patrullero. Luego de salir del grifo, el policía abandona su vehículo y se acerca a la camioneta. Se quedan unos minutos y luego se mete la mano al bolsillo y procede a retirarse en su patrullero. Ahora, esto es lo que ha denunciado ese ciudadano. Imaginamos que el video va a servir de insumo para que se realice una investigación.